Gisela, ¿cómo andas? Te saluda Juan Manuel Martínez, bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, al contrario, agradecidos nosotros, sobre todo nosotros, ¿no? Porque ustedes están llevando adelante una muy linda iniciativa. Mira, te cuento, en el bloque anterior estábamos hablando con una persona también de una agrupación que están colaborando para ayudar a diferentes familias, ¿no? Bueno, ustedes desde justamente el movimiento Evita también están realizando una campaña que se llama El Barrio Cuida al Barrio. Contame de qué se trata. Así es, estamos llevando adelante este programa que en realidad es un programa nacional que consiste básicamente en poner postas comunitarias para poder informar a la gente sobre el COVID-19 y también estamos informando sobre prevención en violencia y violencia institucional. Bien, bien, muy bien. La idea es poder, como mencioné anteriormente, poder informar sobre las medidas de prevención y bueno, también sobre la prevención de la violencia que sabemos que en contexto de encierro Claro. Crece más, ¿no? Se adelanta, se crece. Se va a llevar adelante este programa que por ahora lo estamos llevando adelante con los recursos que tenemos, digamos. Pero bueno, que también creemos que es importante poder llevarlo adelante en los diferentes barrios de San Rafael, sobre todo en los de los barrios populares, que son aquellos que por ahí tienen más necesidades y que el aislamiento se hace como también más complicado, ¿no? Claro. Digo, si vivís en una casa con muchas personas, el licenciamiento es muy complicado. Entonces también, bueno, poder al menos hacer una primera desinfección antes de llegar a la casa, que puedan conocer las medidas de prevención. Y bueno, es básicamente eso. Bien. Y estas postas comunitarias, como lo decíamos, hoy en San Rafael, ¿en qué lugares están funcionando? Porque todo esto que vos mencionás está buenísimo, ¿no? No todos sabemos de esas medidas preventivas más allá de lo que seguramente ya conocemos, ¿no? El tema del uso de tapabocas, eso y el distanciamiento. Pero no todos sabemos cómo aplicar una buena desinfección, no todos sabemos qué hacer, o todas o todes, no sabemos qué hacer en una situación de violencia de género, como vos lo decías. Se está llevando adelante un momento realmente muy difícil para estas mujeres que padecen la violencia machista también, ¿no? Cada una, en cada uno de sus hogares, en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio, se ha visto también afectada esta situación, porque claro, las mujeres están conviviendo con el agresor también, pero no saben cómo actuar, muchas de ellas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugares de San Rafael están funcionando estas postas? Sí, totalmente. Nosotros arrancamos hoy en siete barrios de San Rafael, cinco de ellos son barrios populares. Estamos, bueno, en el Cristo, en el Molino, en el Punto Diamante, estamos en el Villa, en el Aredo. Bien, no sé si me estoy olvidando de algún barrio. Ah, Pueblo Diamante también. Bien. Y bueno, la idea es poder, como vos decís, brindar números de teléfono, saber... También hay mucha confusión por ahí con las redes y la sobreinformación, ¿no? Entonces, poder tener los datos concretos y los números concretos, las direcciones, muchas veces y sobre todo en la cuestión de la violencia hacia las mujeres, salva vidas, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, creemos que... Me escucho mucho yo en el... A ver, ahí vamos a ver si lo podemos solucionar, Gisela. Dale. Ayuda mucho esto de la prevención y la repartija, ¿no? Como se dice en el barrio, del folleto, ¿no? Hola, hola, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ahí se escucha. Sí, ahí está. Te digo, en esto de repartir el folletito, también llevarte los números, eso es algo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Sí, totalmente. Es más que nada brindar información que creemos que es sumamente importante y, bueno, en la cuestión del COVID-19, obviamente, poder... Eso, que las personas puedan tener la información también de cómo poder hacer desinfección en su casa. Esto de que, bueno, en algunos casos poder sacarse la ropa cuando lleguen a la casa, lavarla, digo. Y también, bueno, nada, brindar más que nada información y también, bueno, estábamos pensando en convocar a... Porque, como te decía recién, estamos trabajando con los recursos que tenemos. Claro, claro. Y esto de convocar, ¿cómo lo harían? ¿Cómo? Esto de convocar, digo, ¿cómo lo harían a la comunidad a colaborar? No, creemos siempre, y como lo mencionábamos en algunas capacitaciones que habíamos hecho con algunos compañeros y compañeras, en la gestión territorial de la salud, ¿no? Que nosotros podamos ser el nexo con las instituciones y, bueno, brindarle información para que las instituciones puedan actuar, porque también entendemos que nosotros como organización tenemos limitaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Está bueno esto que vos decís. Con estas limitaciones, apelando al compromiso también, por ahí, ciudadano, a que se pueda sumar a estas iniciativas, ¿de alguna manera, por ejemplo, qué es eso, colaborando con barbijos, con alcohol, con lavandina, este... Está bueno que se pueda colaborar de alguna manera, ¿no? No comercializar todo, este... Porque hay gente que realmente no tiene los recursos económicos para comprarlo, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno... Sí, sí, poder convocar a todos los sectores y a la ciudadanía para que pueda colaborar y entender que no todos tenemos las mismas oportunidades y que en los barrios populares ese aislamiento se complica y se hace más difícil, ¿no? O sea, muchos salen a trabajar y, bueno, y no pueden, obviamente, quedarse en sus casas. Tal cual. Mientras algunos sectores por ahí se quejan manifestándose, hay otros que se labura y, bueno, por ahí son las diferencias en las que algunos... Algunos a veces nos cuesta tanto entender, ¿no? Gisela, te agradecemos. Creo que es momento de unirnos y de aunar esfuerzos para poder salir todos juntos, ¿no? Coincido. Gisela, gracias por este contacto, felicitaciones por la iniciativa y, bueno, esperamos ahí cruzarnos por algún lugar para ver si podemos colaborar de alguna manera con la radio, siempre dispuestos nosotros a difundir lo que sea necesario de ustedes, ¿eh? Bueno, Juan, muchísimas gracias por el espacio como siempre y, bueno, esperamos, como decís, encontrarnos en las postas también. Muy bien, sí, ya ahora, mirá, te voy a contar algo, te lo adelanto, hay una campaña solidaria de recolección de alimentos, de hecho que vamos a estar trabajando con la Cruz Roja, con los diferentes medios colegas también, porque, bueno, el 5 y 6 de junio vamos a estar participando de esta colecta, en un ratito lo vamos a contar, pero colecta por allá, colecta por acá, información por acá, lo necesario, todo lo necesario, creo que ese es el camino también, ¿no? Y este aunar esfuerzos implica eso también, así que, felicitaciones, Gisela. Genial, bueno, también eso, poder sumar esos sectores que vos decís es importante, nosotros estamos en el barrio, somos el barrio, y, bueno, y podemos también colaboramos con merenderos y demás, tenemos merenderos y está bueno que esos sectores también se sumen para poder apoyarnos entre todos. Muy bien, un gran abrazo y gracias nuevamente. Gracias, nos vemos. Estuvo en contacto con nosotros Gisela Del, ella está a cargo del Frente de Mujeres Evita, en la provincia de Mendoza, en este Mediodía Al Palo, aquí en Día de Radio TV nos compartió también un poco de esta iniciativa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, es una iniciativa a nivel nacional también, y, bueno, desde el Movimiento Evita en San Rafael, se están llevando adelante estas postas comunitarias, donde se brinda información sobre el cuidado ante el COVID-19, sobre la prevención de algunas situaciones de violencia de género también, sobre cómo desinfectar la casa, ¿no? No todos sabemos cómo hacerlo, y esto cuando se entromete en el barrio, puertas adentro de cada uno de estos lugares de San Rafael, para poder colaborar también con la información, es algo también interesante. Gracias por ver el video.